Muy buenos días, les habla Mecánica de Scooter y hoy es 3 de septiembre del año 2023 y en el día de hoy tenemos un aulo que nos traen desde Caracas, la amiga Ross. Vamos a ver qué tiene este aulo ya que presenta multitudes de series de problemas de recalentamiento, vamos a verificar el tema de la cámara, cilindro, temas de termostato, holguras, ductos de lubricación, bomba de aceite, bomba de agua, tapa del radiador y todas esas verificaciones, Mecánica de Scooter. Procedamos a desarmar la parte donde se encuentra la cámara, la tapa válvula, vamos a sacar el cilindro, aquí podemos observar que la parte donde está la bujía tiene un poco de aceite, este vídeo va a ser un poco más corto de lo habitual pero vamos a hacer esas verificaciones. Aquí se encuentra el cilindro en mal estado, como podemos observar se ve que tiene surcos y rayas profundos, esto puede producir consumo de aceite o humo excesivo, tenemos que verificar por qué pasó esto, ya sea que la moto no tiene elemento filtrante de aire, tenga algún inconveniente con los ductos de lubricación, con la bomba de aceite o también que haya recibido un recalentamiento excesivo y el cilindro se encuentra en ese estado, también el cigoñal puede también afectar que el cilindro se raye, vamos a hacer esas verificaciones. También se observa que la carcasa del termostato no tiene termostato sino solamente su esqueleto, algo habrá pasado con este termostato, se lo habrán quitado seguramente por el mismo tema de recalentamiento. Por este lado tenemos el cilindro completamente nuevo verificando el tema de la luz y vamos a poner una cámara nueva ya que la cámara anterior, la que tenía esta moto, tenía ya demasiados rebajes de plano y eso genera problemas. Ahora estoy haciendo las verificaciones de las venas de lubricación, aquí podemos observar en esta parte que está aquí donde lubrica lo que es el eje del cigoñal en esta etapa una pequeña grieta por aquí por donde está la estopera, pero no solamente eso sino también aquí hay una grieta en el propio cárter, mira. Tenemos que ver si esa grieta es importante, vamos a revisar los ductos de lubricación, limpiar bien, revisar la bomba de aceite, mejor dicho vamos a reemplazar la bomba de aceite, vamos a sacar la campana de magneto y revisar muy bien aquí adentro para ver cómo está esto, porque si esto está rajado no va a haber buena presión de aceite y se va a dañar el cilindro, vamos a analizar eso. Ya he retirado la campana del magneto, vamos a revisar muy bien esta parte de aquí de la grieta para ver si esto compromete la presión de lubricación de la bomba de aceite, vamos a desarmar y sacar la bomba de aceite para verificar si está rayado, vamos a limpiar bien los ductos, vamos a analizar muy bien este cárter para ver si es una parte vital esta área que está aquí, vamos a seguir desarmando. Haciendo las verificaciones correspondientes ya he desmontado la bomba de aceite, verificando también la parte de esa rajadura que tenemos en el cárter, analizándolo bien tenemos la suerte de que no afecta la parte de la bomba de aceite, esta parte que está aquí es una trampa de aceite para mantener bañado lo que es la propia cadena de la bomba de aceite, pero por ahí no succiona lubricación sino a través de otras ranuras. Analizamos aquí también lo que es la bomba de lubricación, algo vital en la parte del motor, aquí se puede observar que tiene unas pequeñas rayas por la parte de la superficie, cuando una bomba de aceite se empieza a rayar, empieza a perder presión de lubricación a las partes vitales del motor. Sacando aquí lo que es la hélice, tenemos que analizarlo también con las galgas calibradoras, pero ya que tenemos la bomba de aceite completamente nueva y esta está parcialmente rayada, vamos a reemplazarlas por unas nuevas. Siempre revisen los ductos de lubricación, limpien muy bien los ductos de cualquier silicona, de cualquier resto de empacadura, revisemos muy bien esto ya que esto es la parte esencial del motor, son las venas de lubricación del motor. Vamos a seguir arreglando esto, mecánica de scooter. En el día de ayer se revisó la bomba de aceite y se encontró que estaba dañada, vamos a reemplazarla por una bomba completamente nueva, vamos a poner termostato original nuevo y todas esas cositas y hacerle muchas pruebas a la moto. Ya por el área de la bomba de aceite ya está listo, ya se reemplazó la bomba de aceite, ya se limpiaron los ductos de lubricación, empacadura nueva y la bomba, bueno aquí está la vieja, vamos a poner su reductor. Y seguimos en el día de hoy con la holo de la amiga Ross, así es la mecánica, hay que atenderla con paciencia, hacer verificaciones, ver que todo se encuentre en buen estado para que no vayamos a tener algún problema con el armado de esta moto. En el día de hoy le vamos a hacer medio motor, tenemos la cámara con válvulas asentada y original, vamos a cambiar la cadena de tiempo, pistón original, cilindro original, vamos a proceder a armar todo lo que es el conjunto de medio motor, vamos a poner el cilindro nuevo, vamos a poner aceite, refrigerante, hacer muchísimas pruebas de temperatura para que quede bien. Aquí estamos haciendo la instalación del conjunto completo de cilindro totalmente nuevo con su pistón, vamos a colocar la empacadura original y sin ningún tipo de silicona. Aquí está la cámara nueva con sus válvulas nuevas y asentadas. Algo muy importante es la hora del torqueo de la cámara, vamos a ponerlo a 27 newton metro y en dos fases cruzado. Ya el área del medio motor ya se encuentra listo, ya instalamos el carburador, la cámara, válvulas ajustadas y vamos a instalar el termostato. Haciéndole mantenimiento la parte de la transmisión, ya se descristalizaron las bandas de la crochera, efectivamente está la crochera original, corría en buen estado, vamos a hacerle mantenimiento a esto y hacerle una pequeña configuración de rulos, eliminando los ruidos del caliper trasero. Ahora vamos a reemplazar los rodamientos de la rueda delantera, los 6201, ya que tiene juego el rodamiento delantera. Y así se encuentran los rodamientos de Ross, están dañados y destruidos, vamos a reemplazarlo. Listo, rodamiento nuevo y los viejos que están destruidos. Ya damos por finalizado la reparación de lo que es medio motor de esta olo de la amiga Ross, vamos a hacerle una buena prueba a esta moto, vamos a darle unos cuantos kilómetros en subidas, en rectas, a nivel de desplace, vamos a hacer verificaciones del tema de la temperatura, que esté funcionando bien la válvula del electroventilador, ver cómo se comporta la tapa del radiador, verificar el tema del aceite, vamos a hacer una buena prueba para poder entregar esta moto en buenas condiciones a la dueña que se llama Ross. Yo siempre que voy a probar una moto me llevo este pequeño maletín, yo le digo el maletín de los primeros auxilios, ahí tengo herramientas, sacabujía, hay que llevar siempre lo que es una bujía de repuesto. Nunca se sabe, siempre uno que va a probar una moto hay que cargar con sus repuestos y herramientas, por si acaso para evitar cualquier eventualidad, vamos a hacer esa prueba y si todo sale bien le hacemos la entrega a su boticos a la amiga Ross. Bueno sin más preámbulo vámonos a pasear con la boticos, vámonos a probar esta moto, esta tapa de lo que es el frontal no lo tengo yo, lo tiene la dueña guardada en su casa, así sería el tema de la temperatura que estaba presentando esta moto, que la cargaba sin tapa frontal, este escape está bastante roto, tiene roto la colmena, tiene muchas fisuras por aquí, por aquí adentro y vamos a darle el encendido bueno ya la encendí, dio su primer encendido, vamos a hacer muchas pruebas, pruebas de temperatura, pruebas de fugas, pruebas de todo, poco a poco, con paciencia y vamos a tener un cepillo detetado, mierda que delta Gracias por ver el video.